Señores y señoras, niños y niñas, oficialmente ya salimos de Autlan de Navarro y ya vamos de salida aquí por la carretera, son las 6.43 yo sé que hay gente que puede decir que ha hecho menos tiempo de Guadalajara aquí pero yo vengo con mucha precaución, les repito y les informo también que anduve por la barca, fui a la barca Jalisco a conocer el pueblo de mi suegro y a San Francisco de Asís, creo sé ya, de Arribas San Francisco de Arribas, de Rivas, San Francisco de Rivas el pueblo donde nació mi suegro, muy hermoso pueblo, muy bonito pueblo muy chiquito, muy bonito pero miren señores aquí, que bonito los árboles, se va viendo toda la carretera hermoso es temprano pero ya se ve noche porque pues el sol tapó la montaña pero aquí vamos señores aquí venimos, vean bueno señores, me conecto gracias